La mato el paso, ella solo cumple en tu brazo Y como como que le amas caso Ella me dice, cuando la llamo por teléfono Ella sabe que soy su reino Ella no me quiere hacer caso ¡Oye, oye, 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 oye! La viva el canto como un licor ¡Para, para, para! ¡Se viene para la noche y fuera a la hora! ¡Para, para, para! Y lo que me lo hace es que no me da la cabeza De la cabeza, de la cabeza, de la buena fuerza Y lo que me duele cuando morre la cabeza ¡Para, para, para! Y yo la vi, yo la vi, yo la vi Y no me duele Y yo la vi, yo la vi, yo la vi Dice que no huele ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! La cintura, es la sábola Para, donde tengo la cura La temperatura me sube, me sube Él está bailando, voy a mi centro Mato de aire, no puedo creerlo Ella sabe que es subiendo Pero no me interesa el brazo Pongo a su fantasía La mano andando como licuador Mata, mata, mata Es una noche fue la matador Mata, mata, mata Yo sé que lo va a ser más raro que me duele la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza Lo va a ser más raro que me duele cuando pone la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza Mata, mata, mata Yo la vi, yo la vi, yo la vi Yo la vi, yo la vi, yo la vi Dice que no vuelve Si yo sigo, yo la vi, yo la vi Baila, yo la vi, yo la vi Yo la vi, yo la vi, yo la vi Dice que no vuelve Oye, sobre esta base Dice que no vuelve Uuu, la vi ¡Eh! ¡Para mí, galera! Un momento yo la voy bailando